y cerraron a las 18 durante todo el día, estuvimos con la cobertura y después con la transmisión en vivo desde las 18 hasta las 23 horas, que se conocieron ya los resultados aquí en Brinkman, todavía no se conocen las de la provincia en sí, con este escrutinio provisorio, pero dejemos al margen, ya lo hemos hablado. Y bueno, también el día domingo agradecemos por las atenciones, por la predisposición de ambos partidos, cuando les tocó trabajar a VOS, la unidad básica y a Germán en el Comité de la Unión Cívica Radical, bueno, habíamos hecho la cobertura, hablaron quienes eran en ese momento protagonistas de esta elección, los candidatos de intendente, también parte del grupo, y bueno, como decíamos ayer, este buen gesto de este saludo entre los dos candidatos a la hora de conocer se los resultados. Y bueno, ya el día después de las elecciones, o dos días después, un poco más tranquilo, vamos a dialogar con Jorge Raca, quien era candidato a intendente juntos por el cambio Brinkman, que gentilmente nos atiende y nos aguarda allí, así que lo vamos a saludar entonces a Jorge. Jorge, antes que nada, gracias por atendernos, queríamos tener esta charla con ustedes un poco más tranquilo ahora después de la vorágine de la elección. Hernán y Omar te saludan, ¿cómo andás? Buen mediodía. ¿Qué tal Hernán, Omar y al equipo? Buenos días. Bueno, un poco, tal vez ahora baje todo eso de lo que fue tanta actividad, tanta ansiedad, ¿no? Pero bueno, un poco más tranquilo. Un poco más tranquilo. Sí, 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 es normal que después de todo el proceso eleccionario, es como que uno baja la defensa y llega la gripe, así que andamos todos un poco confesquerados. Bueno. Pero bien, 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 dentro de todo normal, digamos. ¿Qué lectura haces un poco más tranquilo de lo que ha sido esta elección y de estos resultados del día domingo, Jorge? No, no, más o menos, no dista mucho de lo que ya hablamos, ¿no? Una elección tranquila, como debe ser, en una ciudad como la nuestra, donde debe reinar la paz social entre las listas, ¿no? Que compiten en una contienda electoral, lo mismo así los seguidores, quienes simpatizan por cada una de ellas. Y bueno, la verdad que dentro de todo, siempre uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Bueno, nosotros miramos el vaso medio lleno, en donde recuperamos 12 puntos, comparando con la última elección hace cuatro años. sumamos un concejal más. Y bueno, lo que decimos siempre, la verdad que es muy difícil, para no decir imposible, enfrentar a un aparato semejante, ¿no? El candidato a intendente es de la estructura de la gestión municipal, el candidato a legislador es el actual intendente municipal. Estamos en Brisma, dentro del departamento de San Justo, de donde es Martín Gallón. Entonces, no teníamos una a favor, ¿no? Pero bueno, aún así presentamos la lista, competimos, y bueno, el pueblo elige, y uno tiene que respetar. Aplaudimos la participación de nuestros ciudadanos, que superó el porcentaje más alto, o uno de los porcentajes más altos de toda la provincia. Eso habla de la madurez cívica que tenemos los brisvalenses, ¿no? Así que, satisfecho, satisfecho. Felicitar una vez más a quienes ganaron la elección. Y bueno, y está en nosotros hoy a ser una oposición seria, responsable. Y seguimos convencidos. Lo nuestro era mucho más que un eslogan, que podemos estar mejor. Y bueno, el tiempo, la próxima gestión de gobierno nos va a... No sé si nos va a dar la razón o qué, pero va a saber que varias de las propuestas que nosotros pusimos a consideración, de una manera o de otra, se van a implementar. Pero bueno, habrá que esperar y darle el tiempo que necesita el próximo intendente para su gestión también. ¿En qué sentido decís que de una u otra forma se van a implementar? Y se van a implementar porque necesitamos tener mejor salud, tenemos que tener menos impuestos, tenemos que tener más seguridad, debería haber menos droga en Brinkman. Entonces son muchas las... Deberíamos tener más caminos, deberíamos tener cloacas. Son todas las cosas que nosotros estuvimos haciendo en la campaña política. Bueno, gracias a Dios hay un grupo muy importante de jóvenes que a partir de ayer ya están trabajando para seguir caminando en la ciudad a lo largo de los cuatro años, en víspera de la próxima elección, como para que no sean sorprendidos, como a veces pasa, ¿no? Quien pierde una elección se relaja, solamente trabajan los concejales, el tribunal de cuentas. Y por ahí el partido se desvanece un poco. Bueno, acá hay una renovación, que de hecho pronto vamos a tener una renovación de autoridades partidarias, porque estaba previsto ya, nada más que se postergó por dirección a las elecciones. Pero bueno, seguramente vamos a oxigenar y vamos a tener gente nueva como nuevas y más jóvenes en el conjunto de las partidarias y va a tener que comenzar a trabajar y diseñar una estrategia para la próxima elección. Jorge, volviendo al tema de las propuestas que ustedes hicieron en esta campaña, ¿vos creés que el oficialismo a partir del 10 de diciembre pueda recoger también parte de esas propuestas de ustedes y ejecutarlas? Y cuando decimos que nos hace falta mejor salud es porque la atención en el centro de salud no es buena, van a tener que mejorarla. Cuando la gente reclamaba caminos, lo van a tener que hacer porque es necesario. En el Bertossi, cuando te piden cloacas y en 12 años no se hizo una planta, que es necesario para poder enganchar otras más, una estación de bombeo, perdón, van a tener que hacerla. Lotes accesibles para que puedan comprar nuestros vecinos, también van a tener que hacerlos. Yo creo que corresponde que el municipio compre terrenos y los entregue a un precio accesible, no que quiera ser un negocio inmobiliario. Si vos lo compras por menos de 500 mil pesos a un terreno, ¿por qué lo vas a vender a un millón y medio? Pero bueno, también tenemos que respetar la decisión oportuna que tome el intendente en la próxima gestión. ¿Cómo es tu relación con Mauricio? Si hay algo que han denunciado ustedes desde el partido en los últimos años, es que por ahí no había un diálogo fluido con el municipio. Bueno, ¿cómo es tu relación con Mauricio? ¿Y pensás que esto puede mejorar de cara a los próximos años? Bueno, yo tengo una relación de total respeto tanto con Mauricio como con Gustavo. Yo vi con buenos ojos que en la inauguración del Parque Central el doctor Tevez, nuestro actual intendente, haya llamado a la paz social en vista de un proceso eleccionario que se avecinaba. Y al respecto te puedo decir que, digamos, si acá alguna vez hubo denunciados, fuimos, nuestras gestiones fueron denunciadas. Entonces, la paz social debería ser siempre, no cuando a alguno le conviene solamente. Por ejemplo, que me pareció ver con muy buenos ojos, con muy buenos ojos, yo me acuerdo que los famosos panfletos, esos anónimos que salían, que la verdad que daban lástima, nosotros lo hemos tenido que sufrir a lo largo de nuestras gestiones. Desde que está el doctor Tevez no salió un solo panfleto más. Bueno, esto habla también de una madurez de los sectores, ¿no? Porque parecería que algunas cosas ocurren cuando está un partido en el gobierno y no ocurren cuando está el otro. Esto lo podemos, si querés, podemos hacer una traza a nivel nacional, en donde cuando el justicialismo está gobernando, a los dirigentes sindicales no les preocupa el sueldo, no les preocupa las jubilaciones, no les preocupa nada. Y cuando no está el peronismo del gobierno hay que hacer paros, hay que romper el congreso, hay que cortar las calles, se pueden trazar hasta paralelismos, ¿no?, al respecto, en mayor o menor medida. Pero bueno, uno también aprende, la experiencia te da un poco la tranquilidad de observar esas cosas, pero no podemos no dejar de decirlas, no podemos no dejar de decirlas. Y con esto que nadie se ofenda, porque es así. Pero bueno, repitiendo, contestándote tu pregunta, no tengo ningún problema con el doctor Tevez y con Mauricio. Jorge, ya lo habías anticipado, que en caso de no acceder a la intendencia, ibas a asumir como concejal, porque así estaba previsto, que eras en la lista del primer concejal. Bueno, ya está entonces confirmado que entraría un concejal más. ¿Sería Mariela que te acompañaría? Claro, sí, sería Mariela como la número dos de la lista y Florencia como tribunal de cuentas. Bien. Así es. No da, no da, digamos, los números no dan para alguien más en el tribunal de cuentas. No, no, había que superar, creo que los 35 puntos, 36, más o menos, no, era más o menos lo que nosotros más o menos estimábamos. ¿Ustedes aspiraban a eso, a los 35, 36 puntos? Bueno, lo que pasa es que nosotros no teníamos encuestas, entonces vos por ahí dejás de llevar por la emoción del momento y parecería que podíamos haber subado algún punto más, pero no, no, la verdad que recuperar de un día para el otro dos bancas era un proyecto demasiado ambicioso. Sí, sí, aspirábamos mínimamente a recuperar una banca más. Pero los 29, 77, para ustedes es una buena elección. Y con todo el contexto que te dije, sí, veníamos de 18 puntos, llegamos a 30, son 12 puntos que recuperamos más una banca, pero más allá de eso, en todo el contexto que yo te comenté recién, ¿no? Sí. Estábamos remando de atrás y con mucho esfuerzo, sin recursos, no es lo mismo estar en gestión, porque uno, desde la gestión, vos podés hacer campaña, y te lo digo porque nos ocurrió a nosotros, ¿no? Vos estás en gestión y estás en campaña permanente, en cambio el que vive atrás es muy distinto. Pero esto que no se interprete como una crítica, por favor, ¿no? Está bien, está bien. Ahora, ya que hablás de atrás, mirando hacia atrás, esta plataforma, este grupo de trabajo, ¿qué ves? ¿Qué le queda futuro a la Unión Cívica Radical y junto por el cambio aquí de Brickman? Yo creo que con el equipo que armamos de gente joven tiene un futuro muy lindo, lo que sí, van a tener que trabajar mucho. Se viene ahora la renovación de autoridades, la idea es que se oxigene de manera importante el partido, que estos jóvenes ya tomen la conducción del partido y que gestionen desde sus funciones, que gestionen, que visiten a los vecinos, que caminen más el pueblo, que estén más cerca de la gente, que es algo que se están proponiendo los jóvenes mismos y que no me quedan dudas que lo van a llevar a cabo, ¿no? Y la próxima elección lo va a encontrar con mucho más gimnasia de no haber dejado de caminar la ciudad durante estos cuatro años. Vos sos conocedor de la política, ya has tenido batallas de esta, pero hay muchas personas que era la primera vez, muchos jóvenes, ¿cómo cayó este resultado? Porque por ahí puede llegar a que bajonee o al contrario, que potencie. No, no, yo diría que cayó dentro de todo bien, porque nunca nosotros ilusionamos a nuestros jóvenes con que íbamos a ganar la elección. Sí, aspirábamos a ser una buena elección, que después, bueno, según los puntos de vista que vos le quieras asignar, puedo decir, era buena, era muy buena, era mala, era muy mala. Yo, por los números que te dije, para lo personal, pienso que hemos hecho una buena elección, hemos recuperado 12 puntos, entonces, si desde la nada logramos 30 puntos, te imaginás trabajando de una mejor manera en las calles y el partido y el consejo y el tribunal de cuenta. La verdad que hay una labor muy importante en el tribunal de cuenta que muchas veces pasa desapercibido. como yo alguna vez dije que la municipalidad de Grima estaba endeudada en la mutual de voto, bueno, toda esa información sale del tribunal de cuenta, en donde vos podés manejar partida, teniendo la información necesaria de tiempo y forma, en donde yo te decía que el déficit al 31 de marzo era de menos de 200 millones, bueno, son todas cosas que hay que trabajarlas más y no hablo de denunciar en la justicia, hablo de que hay que usar la radio, los medios para plantear cuál es la verdadera situación del municipio, ¿no? En este caso como nuestro rol de oposición. Bachi, bueno, preguntarte, hablás mucho de los jóvenes y se habló mucho de los jóvenes en esta elección, tanto en el partido de ustedes como también por el otro lado, ¿qué te sorprendió de los jóvenes? Yo sé que a lo mejor te pido mucho, pero si tendrías que dar un nombre, alguien que decís, bueno, no me esperaba esto de este chico o de esta chica, ¿quién nos podrías contar? No, la verdad que me sorprendieron muchos jóvenes como trabajaron, la fila que le pusieron, Magdalena, Blanchetti, que vive en el campo, porque trabaja en el campo, la verdad que le puso mucha fila, el Hipólito, el Manuel Rosotto, bueno, la tenemos también a Florencia que tiene 30 y algún año, o sea, sigue siendo joven, no, 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 pero todas, todos los chicos de la lista, todos trabajaron por igual y de una manera muy importante, no quiero dejar, nombré ya algunos, pero, no, no quiero dejar a nadie fuera de la lista, toda la lista en particular, todas, y todos manifestaron lo mismo, digamos, el mismo domingo después del escrutinio empezó una nueva etapa, que seguramente se tendrán que hacer cargo del partido como autoridades algunos, para trabajar desde la gestión como oposición y desde el partido también, pero sería injusto dejar a algún joven afuera, y otra cosa, aparte porque era un grupo, nosotros, no, no, seguro, seguro, pero bueno, yo por ahí no quiero decir demasiado, porque si no parece que uno va, que uno critica solamente, y esa no es la idea, cuando habla de renovación, a mí me parece que no es renovación que alguien hoy está como presidente del Consejo Deliberante y pasa a ser presidente del Tribunal de Cuentas, estamos repitiendo las mismas caras siempre, ¿no? Pero bueno, a ver, yo no tengo por qué decir eso y soy respetuoso, y sobre todo si la gente lo vota, hay que respetar probablemente. Bien, Jorge, ya para ir cerrando, quiero una apreciación, una mirada tuya aquí del interior, del interior, desde Brinkman, de lo que fue, bueno, para mí, ¿no? Esto de una forma mía, tanto para el oficialismo como para la oposición y todos los partidos que participaron, que fue realmente un mamarracho el tema del escrutinio y sobre todo que a esta hora y hoy martes todavía no haya números cargados del 100% y todo lo que sucedió, ¿no? Que hagas una mirada tuya, te pido, de lo que fue la elección a nivel departamental de Junto por el Cambio y a nivel provincial. Bueno, a nivel departamental. Ahí se nos fue el contacto. Se nos cortó, ¿no? Ahí está, Jorge, volvemos de nuevo porque justo hoy van a empezar a responder y se cortó. Sí, me decías. Hola, ¿sí puedo? Sí, me decías, cuando empezabas a hablar del departamento ahí se cortó. Bueno, no, te decía que Guillermo Gordabozana hizo una elección muy buena también teniendo en cuenta a todo lo que te dije antes, ¿no? Donde ya yo era por ser de San Francisco el departamento era muy favorable para Gustavo, ¿no? Aquí no le voy a quitar médicos como intendente y como legislador, pero yo pensé que Gustavo iba a hacer mejor elección en la departamental. Si bien ganó, no hay nada que reprochar. Y a nivel provincial, como vos dijiste, ¿no? La verdad que es un poco lastimoso todo lo que está pasando. Por ahí muchos, algunos lo decimos en bromas y otros se enojan por la verborragia de juez, pero a jueces en el 2007 y que nadie se había distraído le robaron una elección en donde iba ganando o se cortó la luz cuando dieron la luz perdió la elección. Y en el 2007, o sea, pasan 16 años y seguimos con las cosas no claras. No sé, no quiero opinar. El problema de conectividad en estos tiempos, hay una realidad que algunos periodistas lo manifiestan, otros no. Muchos de los escáneres en algunas escuelas estaban al escáner y no llegó el operador para operarla. Entonces, creo que hubo muchas, muchas falencias. El tema que después se plantean las dudas y entonces empezamos, no, bueno, aquel no quiere reconocer la derrota, pero creo que hubo tiempo para organizarlo todo como que responde. Yo creo que se podría haber hecho un simulacro de que el equipamiento funcione, si lo hubieran, votamos un día domingo, el día sábado, los colegios están cerrados, por lo tanto, podría haberlo instalado y podría haber constatado que el sistema funcionaba, ¿no? Pero bueno, es así y después el que critica es cuestionado y en este caso no hay otra responsable, no hay otro responsable más que el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? Después que digan que la justicia electoral es así. Y Bachi, ¿qué opinión te merece la elección de Luis Juez? Y, a ver, salvando distancias, ¿no? La verdad que es difícil también hacer una elección contra semejante aparato provincial. Todos ¿no estás? ¿Hola? Sí, ¿estás al aire? Estás al aire, Bachi. Semejante, semejante aparato provincial, salvando distancias, vos abrías la puerta de tu casa y Martín te estaba saludando, ¿no? La verdad que eso tiene un costo impresionante, ¿no? La cartelería que había y, bueno, la verdad que contra eso es difícil. Por eso, contra semejante aparato haber hecho una elección que se hizo fue una elección muy buena. Creo que algunas cosas deberían cambiar en la provincia. Deberíamos tener mejor control sobre los ingresos de la provincia. Hoy muchas cosas que se manejan a nivel de las agencias, cordobo ambiente, cultura, deporte, vos sabés que todos esos gastos no pasan por el tribunal de cuentas. ¿Hola? Sí, 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 es cierto, pero bueno, tiene la oportunidad de cambiar también eso porque la legislatura va a ser ahora un lugar para, juntos por el cambio, un bastión importante y mucho más equilibrado en cuanto a la distribución, ¿no? Mucho más equilibrado en cuanto a la distribución. Sí, pero hay cosas que deberían nacer de uno, ¿no? No hace falta que se le ponga la otra parte. A mí me parece que si uno de los grandes cuestionamientos en la última elección que hubo, que venimos con boleta única, me acuerdo que uno de los grandes cuestionamientos que era el voto, el voto de la boleta única, la famosa cruz de adelante en donde vos votabas al gobernador lista completa y por ahí alguien se equivocaba porque le agregaba otra cruz más y por ahí anulabas votos y demás. Entonces, yo siempre escuché decir, ¿por qué no eliminan la primera cruz? Entonces, la gente ponga al que quiere, al gobernador, al tribunal, que tengas una crucecita, creo que nadie se muere en eso y evitamos tantos problemas, tantos problemas, pero parecería mentira que algo tan sencillo no haya sentido común para solucionarlo, ¿no? Bien, Jorge, te agradecemos por esta nota, seguiremos charlando, por supuesto, y también por la predisposición, como lo hicimos con Mauricio Acti, lo hacemos con vos, que han tenido para este medio durante todo el tiempo de campaña y bueno, y ayer lo decíamos y lo volvemos a decir, como ciudadanos, seguramente la gente de Brinkman celebra la madurez política en estos 40 años de democracia y ese gesto de ir a saludar también quien fue el ganador y quien perdió esta elección, que se salude y se funda un abrazo, yo creo que para la gente realmente muestra la madurez, así que bueno, gracias nuevamente. No, por favor, creo que es la obligación de que los candidatos se saluden, yo he ido siempre a saludar, ¿no? Cuando me tocó ganar y cuando me tocó perder, así no haya integrado la lista, en el 2011 yo era el intendente de función, lo fui a saludar a Gustavo y es más, cuando yo fui electo intendente había ido yo personalmente a saludarlo a Gustavo a su local partidario. Creo que corresponde que se haga así. Bien, gracias Jorge y bueno, espero que te recuperes de esa gripe, ¿eh? Espero que te recuperes. Seguramente, 24 horas, 48 pasas. Gracias, buen medio día, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Bueno, ahí está Jorge Raca, entonces, después de las elecciones, el día después lo hicimos con Mauricio Actis, dos días después lo hacemos con Jorge Raca y lo vamos a hacer con cada uno, les recuerdo, lo vamos a hacer con cada uno de los candidatos que participaron en las elecciones, al menos, en la órbita de nuestro canal, ¿sí? Lo vamos a hacer con Evangelina Vini,